Hola que tal como estáis espero que muy bien nosotros estamos encantados de estar aquí de nuevo en nuestro canal de Motocenter Company para presentaros otro clásico de Revit para esta época del año en la que estamos y es que ya ha pasado ya una década y tres versiones de lo que es esta chaqueta y ahora nos llega esta nueva actualización quizás en cuanto a diseño la más notable de las anteriores un aspecto quizás un poquito más deportivo pero en cuanto a su aspecto general a sus condiciones generales que nos ofrece esta chaqueta prácticamente no ha cambiado nada así que vamos a descubrir la nueva Airweb 4 de Revit Bueno pues siguen pasando los años y Revit sigue reeditando ciertos modelos de chaquetas que la verdad que si lo hacen año tras año es porque funcionan bien a la gente le gusta y tienen buen resultado así que en esta ocasión para los amantes del estilo más adventure nos ha llegado esta nueva actualización de la Airweb 4 como os decíamos que para esta época del año pues es la chaqueta ideal para el verano así que precisamente vamos a empezar viendo de qué materiales está hecha esta Airweb 4 Bueno pues evidentemente los materiales con los que se confecciona una chaqueta de verano tienen que ser ideales para que ese flujo de aire cuando conducimos nos proporcione esa ventilación necesaria en este caso eso lo consigue esta chaqueta gracias a sus paneles de rejilla de ventilación por donde va a fluir el aire nos va a mantener siempre ventilados pero por otro lado nos va a aportar esa puntualización de seguridad que tiene que tener una chaqueta pues en este caso lo conseguimos con el tejido Softshell 3L la rejilla de balística con la que está confeccionada la chaqueta y también el tejido antidesgarro creando así la combinación perfecta seguridad y ventilación Bueno aquí vamos a hablar especialmente de las protecciones que ya vienen incluidas y o las que podemos optar concretamente aunque ya hemos hablado antes de que la propia chaqueta los tejidos con los que está confeccionado también nos aportan cierta seguridad y protección así que en este caso esta Airweb 4 ya viene con las protecciones tanto de hombro como de codo Si Smart de nivel 1 pero además podemos añadir la protección de pecho Si Soft de nivel 1 y la protector de espalda la Si Soft de nivel 2 de esta manera tenemos una protección total en una chaqueta de verano Bien pues vamos a enumerar todas las características todos esos ajustes y lo que trae esta Airweb 4 como siempre vamos a empezar de la parte superior hacia la inferior y lo primero que destacamos es ya el clásico cierre flexi snap de Revit ni es más ni menos que una vez que tenemos ajustado el botón tiene un pequeño carril que hace que se ajuste el cuello pues a más ancho o más estrecho en función de nuestras necesidades también señalar que en la parte en la cara interna de este cuello posee pues un tejido un ribete muy suave pues para que sea mucho más cómodo vale también destacar un elástico que han colocado que va por dentro del tejido en la cintura bueno pues para que en esta parte de aquí pues sea un poco más confortable y sobre todo a la hora de viento que provoca pues ese flaneo del tejido pues se quede un poquito más ajustada en cuanto a los brazos pues tenemos el ajuste del antebrazo la típica correa de ajuste y en la muñeca tenemos este cierre en V que nos va a proporcionar siempre un cierre más cómodo y que se ajuste a nuestras necesidades también en la parte ya de abajo el cordón de ajuste de la parte final de la chaqueta del dobladillo también vamos a ver que tenemos una travilla para los vaqueros para poder en combinación con los vaqueros y que bueno pues quede mucho más seguro y sujeto y también la cremallera de conexión para poder recordar combinarlo con los pantalones también a juego de los Airweb 4 así que ya veis y en cuanto al almacenamiento antes de que no se olvide simplemente pues nada cuatro bolsillos dos en la cara externa tipo ranura y dos en el interior de la chaqueta bien y para ir terminando vamos a ver los colores con los que podemos contar para elegir el que más nos guste en función de nuestro outfit o nuestros gustos o nuestro color de la moto etcétera vale en la versión de hombre vamos a disponer de este cinco colores la negra, la plata, la gris y luego dos tipos de grises más que es la gris con azul y la gris con roja que es la que tenemos aquí en este caso en el vídeo y en el caso de la chaqueta de mujer tenemos tres colores la negra, la plata y la plata rosa recordaros también que siempre van en combinación con sus pantalones a juego pues ya lo ves con la nueva Airweb 4 de Revit tendrás un nuevo estilo aventurero algo más deportivo que en las ediciones anteriores pero con las mismas características globales tanto de seguridad que también tenemos que recordar que está preparada ya también para llevar el chaleco airbag de Revit el Abertun, el Tecair como también como decíamos a nivel de ventilación por lo tanto para poder disfrutar de estos meses más calorosos al 100% en el tema de aventura tienes la nueva Airweb 4 de Revit que puedes venir a nuestras tiendas a verla, a visitarnos, a conocernos tanto en Madrid como en Alicante o si no como siempre a través de nuestra página web www.tiendamotocenter.com gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo